Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Por aquí tengo un infiltrado que se me ha querido colar en el live de hoy porque estamos trabajando, estamos juiciosos aquí en modo trabajo y bueno, estaba pensando un poco en qué tema iba a traer, de qué íbamos a hablar y esto y pues bueno, ayer estuvimos en un encuentro de nómadas digitales aquí en Barcelona y estuvimos hablando con unas personas, bueno de hecho hoy estamos un poco resentidos de la voz gracias a eso porque estuvimos como hasta las 3 de la mañana y bueno, muchas ideas o sea, uno siempre termina hablando de sexo, es un tema súper interesante y que... Está muy a la mano Sí, y trae, bueno, tiene cola, entonces gusta mucho y bueno, y terminamos hablando de unas cosas curiosas y una de esas cosas que más nos ha llamado la atención es el tema de las dudas que pueden sabotear pues una relación y por eso pues aquí lo traemos a tema de debatir el día de hoy Hola Gaby, ¿qué tal? Guapa, ¿en dónde andas en este momento? Gaby está viajando, es una viajera, está viajando con su pareja y bueno, están por aquí por Europa a ver cuándo se dignan a visitarnos en España esperamos verlos, verlos prontito por aquí tenemos muchas ganas de conocerlos en persona, o sea, ya los conocemos... Virtualmente Virtualmente, de hecho pues su pareja escribió un artículo en el blog también en Hablando de Sexo y bueno, ya algunos ya lo conocerán por allí Entonces, bueno, vamos a hablar sobre estas dudas ¿Por qué ha salido este tema? A ver, cuéntanos tú, ya que estás aquí, que ayuden Venga, me voy a colar, pero me voy a colar bien, voy a robar un poco de protagonismo también A ver, en medio de la charla, por lo que sea, como de costumbre, siempre salen los estilos de vida alternativos las nuevas formas de entender las relaciones, el tema de que no haya posesividad, celos, etcétera, etcétera Y de hecho han sido los temas más recientes también en esta cadena de Facebook Live, ¿no? Y resulta que me dio por preguntarle al chico de una pareja que estábamos hablando con ellos en ese momento Me dio por preguntarle al chico, ¿pero tú has tenido alguna experiencia con el tema este del poliamor? ¿De las relaciones abiertas o algo por el estilo? Y me decía, pues sí, pero solamente cuando yo he sido el que compartía, pero no el... O sea, el que compartía, el que era compartido, ¿no? El que iba de mano en mano y dice, pero realmente no creo que me sienta cómodo si estoy compartiendo yo a mi pareja Si es ella la que puede estar con más personas Y le digo, entonces tú no estabas siendo poliamoroso, estabas siendo un poco golfo, ¿no? O sea, estabas como más o menos haciendo algo que luego no dejabas hacer a la otra persona o que no te sentirías cómodo Y le interrogué un poquito, dije, ¿por qué? Dice, pues porque me entran unas dudas que podrían cargarse la relación, por ejemplo Y si el otro le gusta más que yo Y si la tiene más grande Y si le gusta más como se lo hace O algo que yo no sea capaz de imitar o de igualar Y si, y si, y si Y entraron esas dudas en mente Y me dio por preguntarme ¿Yo conozco algún caso similar? Y dio la casualidad de que sí Hace muchos años, cuando yo estaba experimentando también más en mi juventud y tal Recuerdo haberme relacionado con una pareja de hombres gays Y esos chicos se liaron los dos conmigo en su día, ¿vale? No voy a dar sus nombres porque queda un poco feo y tampoco sé si siguen por ahí en el background estos días Así que vamos a llamarlos A y B Pues resulta que A era mucho más tranquilo y B era mucho más celoso Cosa que descubrí en una tarde cuando decidieron pegarse en medio de la Gran Vía de Madrid A puñetazo limpio, en medio de la calzada, con coches pasando Porque resulta que A B le había dado por entender de alguna manera Que yo era mejor potencial como pareja que él para A Entonces, no se le ocurrió otra cosa que pegarse una paliza con A en medio de la calle Para demostrarle que se sentía celoso Y ese es el caso más extremo que he llegado a conocer de estas cosas Pero, por ejemplo, las míticas dudas de ¿Será que le interesa a otra persona? ¿Estará fantaseando con su ex? ¿Estará deseando algo que yo no le puedo dar? O cosas por el estilo También podrían entrar en esta categoría de dudas que sabotean una relación Entonces, por eso he querido sacar el tema Exacto Bueno, Gaby por aquí nos dice que está en Egipto Uy, qué rico muchacha He visto las fotos y están súper, súper chulas Y dice que también tiene muchas ganas de vernos por acá Ah, y también nos dice que ha conocido una pareja de amigos así Y que, pero es la chica la que puede O sea, con este tema es verdad que Suele ser muy común que uno de los dos se atreva a hacer más uso que el otro Sí, y bueno, y ahí es muy importante el tema de hablarlo, ¿no? O sea, yo creo que por eso es muy importante crear unas bases sólidas en la relación Para que si va a pasar algo O sea, si el día de mañana abren la relación Si el día de mañana quieren experimentar Pues que al menos las bases estén sólidas Y no haya tantas dudas Porque es normal tener dudas Es normal, bueno, esta semana hablamos de los celos Y es normal sentir celos y miedo de perder a la persona con la que estás Y con la que, pues, a la que quieres y con la que estás compartiendo Pues lo que estás compartiendo Entonces, yo creo que hay, o sea, para mitigar esas dudas Para mitigar esos celos El tema es hablar O sea, hablar honestamente Y sobre todo tener claro de que Si tú vas a estar de golfo por ahí Pues que tengas en cuenta que tu pareja también podría estarlo O sea, eso es una relación de igualdad O sea, yo siempre O sea, yo por ejemplo siempre digo O sea, hagas lo que quieras Pero ten en cuenta que si tú lo haces Yo también lo voy a hacer Y también ten en cuenta que puede que a mí no me guste Y que esto, pues, joda la relación también, ¿no? Porque uno nunca sabe O sea, además que no sabe cómo va a reaccionar Yo creo que eso también es muy importante Y hablar de las dudas que tengas Y de, mira, intentémoslo Pero si yo no me siento cómoda Pues, pues, paramos Y miramos a ver qué podemos hacer De que te satisfagas Te satisfagas A ti Y pues que yo no me sienta mal, ¿no? Claro Porque esa tampoco es la idea Entonces, pues, bueno Yo no sé ustedes qué Ah, bueno, por aquí llego Irune Hola, guapa Hola ¿Qué tal? Y también Juliana entró Aunque no ha saludado todavía Pero bueno Y Elizabeth que acaba de entrar también Ay, qué guay Estamos teniendo bastante público hoy Sí, bueno Bueno, tenemos Colombia, Egipto, España Bueno, esto está internacional Pues bueno Es que también hemos conocido casos muy curiosos O sea, de la típica gente A ver Pero ¿por qué necesitas masturbarte? O ¿por qué necesitas hablar con otras personas que no sean yo? Que eso también es una duda un poco jodida ¿Por qué necesitas de alguna manera sentir que todavía eres atractivo o atractiva Fuera de la relación? O ¿por qué quieres bailar con otras personas cuando ya me tienes a mí? Sí Que también son dudas un poco extravagantes Pero son dudas que le entran a la persona de ¿Podría ser que no le valgo? ¿Que no soy suficiente? ¿Que no le doy lo que busca? En cierta manera Sí Y eso Es que, bueno Ayer, bueno Hablamos con muchas personas Y también Por ejemplo Uno de los chicos me contaba De que había terminado la relación Y que Y que estaba muy afectado Por el tema pues De haber terminado Porque se sentía pues Obviamente una relación de 4 o 5 años Estaba muy solo Y tal Y me causó O sea, le empecé a preguntar pues El tema de cómo manejaba el apego O sea, que si lo que más le dolía era Que estaba muy apegada a esa persona Entonces cuando empezó a contarme Sobre su relación Cayó en cuenta de que realmente O sea, él estaba totalmente absorbido en esa relación Porque esa persona no le dejaba O sea, no Él decía O sea, no es que ya no me dejara Es que, claro Yo para acomodarme en la relación Pues dejé de hacer ciertas cosas Que no me había dado cuenta hasta ahora Que le empecé a preguntar Y que le empezó a caer en cuenta De que, ah, claro, ahorita estoy saliendo más Ah, claro, ahoritica Seguramente te puedo pedir tu teléfono Y no me voy a sentir mal Porque pues tengo una pareja Sí, entonces empezó a descubrir Que, o sea, que su otra pareja Lo tenía pues totalmente absorbido Sin darse cuenta O sea, porque a veces pasa así también O sea, no nos damos cuenta De que la relación nos está pues absorbiendo Entonces, pues bueno Yo no sé O sea, no sabría decirte Qué camino elegir Ni qué es lo mejor Yo creo que, o sea, para mí Lo que siempre funciona es el diálogo O sea, hablarlo Y intentar no perder libertades Por el hecho de unir tu vida A la otra persona Porque si te metes en una relación Se supone que es para sumar a tu vida Se supone que es para complementar Cosas a las que no llegas Y cosas por el estilo, ¿no? No para de repente Convertir tu vida En un monopolio De esa única relación Y ya no puedes verte con tu familia Ya no puedes verte con tus amigos Ya no puedes verte con no sé quién O con no sé cuál Ya no puedes hablar con desconocidos Por la calle Ya no puedes quedarte a solas Con nadie Porque parece que le estén gateando A tu pareja O algo por el estilo Yo qué sé Cosas del estilo Y los hobbies Te hablamos ayer, por ejemplo Que vas perdiendo tus hobbies Las cosas que te gustan hacer Pues por no incomodar a la otra persona O porque no quieres pues De que piense de que no le gusta Lo que ella hace y tal Y bueno Pues tampoco es así, ¿no? Entonces, en definitiva Es normal O sea, es normal tener dudas O sea, todos las tenemos O sea, por más de que llevemos un mes O 10 o 15 años con la pareja Es normal tener dudas Sí Aparecen cuando menos lo piensas Y en situaciones que a veces tú dices En verdad O sea, yo estoy dudando De si me quiere O de si le gusto O si me desea O si O sea, cuando me lo demuestra todo el tiempo O sea, ¿por qué dudo por esta situación? O sea, ¿qué pasa? Y ahí es también mirarse mucho hacia adentro O sea, ¿qué me pasa a mí Para yo tener estas dudas? O sea, ¿es que no me siento bonita? ¿Es que no me siento deseable? O es que ¿Sí? O sea, es también analizar ¿Qué te pasa a ti? Porque a veces O sea, no es una cosa De que él esté buscando Que no Sino que es una cosa De que tú crees O sea, estás proyectando allí Una cosa que no es Hola Hola ¿Qué tal? Y se me acaba de ocurrir Con esto que decías Justo una duda Que es un poco curiosa Que es como la de ¿Y qué me estaré perdiendo Fuera de esta relación? Porque muchas veces Acabamos creando Nuestro propio universo Y acabamos dando vueltas En torno a las mismas costumbres Las mismas cosas Que sabemos que nos gustan Nos funcionan y tal Pero no exploramos O no vamos más allá Y de hecho Esta pregunta Que era un poco típica Más de los hombres Que de las mujeres antes De qué me estaré perdiendo Que más allá O sea, que más habrá Fuera de esta relación Y tal Ahora es un poco más abierta Porque resulta que Ya no tienes que recurrir Ni a la prostitución Ni a la pornografía Ni a cosas por el estilo Sino simplemente A tener buena comunicación Con tu pareja Para abrir la relación Probar cosas Juntos o por separado Y No tienes por qué Caer en el engaño O en la desconfianza Ni en mantener las cosas A escondidas Para que No se note demasiado Como decían antes Por ahí De hecho Creo que es una de las dudas Más fáciles De tener hoy en día Porque A medida que vamos creciendo A medida que vamos ganando En edad Y a medida que va cambiando La sociedad Entre comillas Vamos saliendo De esta cosa De El linaje La familia El clan cerrado Y todo esto Y nos vamos volviendo Un poco más tribalistas ¿Vale? Esto es una perspectiva Que compartía yo ayer Con este grupo De personas Con el que nos encontramos Y le dieron bastante sentido Porque no solamente Lo estamos haciendo En este De las relaciones También lo estamos haciendo Un poquito más En el tema del consumo De la colaboración Del trabajo Y estas cosas Y la verdad es que este tema Es bastante gracioso De tratar en público Y en privado Porque siempre van a salir Un montón de personas Con ideas diferentes Con curiosidades Muy intensas Y todas muy dispuestas A colaborar A conversar El tema Hasta donde llegue Y siempre con una sonrisa O sea Nadie se siente ofendido Porque tú le preguntes Oye ¿Y cómo es que no has abierto Tu relación? O ¿Cómo te sentirías Si tu pareja De repente te dijera Yo quiero probar Otras cosas Contigo O sin ti Y cosas por el estilo Y les deja Un regustillo curioso ¿Verdad? O sea ¿Te acuerdas que todo el mundo Se fue con una sonrisa En la cara Y tal Y la facilidad Con la que fluían Las bromas Por allí Sí, sí, sí Bueno Yo creo que también Es como está uno ¿No? O sea No lo ve como un tema tabú No lo ve como ¿Cómo no podemos hablar de esto? ¿Hay que hablarlo bajito? Porque de pronto No se escuchan aquí No Sino que lo hablamos Con naturalidad Y pues como O sea Como preguntar ¿Cuál es tu color favorito? ¿No? O sea Porque O sea Debería ser normal O sea Debería Deberíamos poder hablar De estas cosas Porque O sea Es que si no lo hablas También ¿Cómo vas a saber tú Qué opinas? O sea ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? A veces Conociendo lo que otras personas Opinan de ese tema Pues te ayuda a ti A crear un Uf No O sea Uf No O sea Yo es lo que esta persona Piensa Está muy Está muy avanzada Para mí O está muy allá O oye O sea Quizás sí O sea No sé O sea ¿Qué tal si probamos? O miramos O sí O al menos Vas trabajando la idea O sea No se trata aquí De que todo el mundo Tiene que tener relaciones abiertas O no Se trata de que todo el mundo Tiene que explorar Y no todo el mundo Tiene por qué volverse tántrico O participar en orgías O cosas por el estilo No se trata de eso Se trata de que tú O sea Sepas que hay otras opciones Y sepas también De que O sea De que puedes vivir Tu sexualidad Y tu vida en pareja De la manera en que tú Lo decidas Con esa persona Con la que estás viviendo Y con la que estás compartiendo Entonces O sea Que está muy bien O sea Que toda la vida Hemos estado Sesgados por una cultura Una religión Lo que sea Que estemos Pero que Hoy en día Ya somos mayores Tenemos capacidad De elección De decidir también Y al fin y al cabo Es nuestra vida O sea Que no todo el mundo Va a estar de acuerdo Pero igual tampoco Todo el mundo está de acuerdo Con la decisión Que has tomado en este momento O sea Por más que creas De que haga Porque No sé Porque me cansé Por la iglesia Y tal Todo el mundo está de acuerdo Puede que no O sea Puede que la mitad De la familia Esté dividida Diciendo O sea Que tontería Como hiciste eso Que mal partido Sí O sea Como se te ocurrió Entonces Pues bueno O sea Es una decisión Igual de cada uno O sea Cada uno verá Como lo vive Como lo asume Y ya Yo creo que al final Es eso Sí Ser más abiertos Con el tema De conversación Porque al fin y al cabo Es la única manera De la que vamos a poder Salir de las dudas Yo por ejemplo Cuanto más hablo De estas cosas Con la gente Más fácil me resulta Encontrar Que todos Nos animamos A estar simplemente A gusto Alrededor los unos De los otros Porque una vez Que ya se ha hablado De estas cosas Hay más cercanía Una de las cosas De las que más hablamos En aquel momento Fue de lo de mirarse A los ojos O estar en contacto físico Mientras hablamos Con otras personas Hoy en día Hay partes de la sociedad Donde dudamos Siquiera De si podemos Mantenerle la mirada A otra persona De si se sentirán Cómodos O se sentirán agredidos De si Por algún casual Este gesto Este simple gesto De estar hablando Con alguien Y mantenerte en contacto Con su cuerpo Mientras le hablas Para retener su atención Que es un gesto Muy común Por ejemplo En Asia Si tú vas a Tailandia Se pasarán el rato Tocándote el brazo Así Para decirte Estoy aquí Y estoy contigo Pero aquí en España Si tú Te pasas el rato Sobándole el brazo A alguien Es muy fácil Que te quiten La mano De un bofetón O que te llamen Acosador O algo peor Entonces Hay un montón De cosas Que nos hacen dudar Y las relaciones De pareja No son las únicas Que se pueden sabotear También las de amistad O las de compañerismo Como puede pasar En el trabajo O en clase Entonces Ante la duda Chicos Es mejor preguntar Por ahí hay un libro Que a mí me encanta Solamente por eso O sea El de los cuatro acuerdos Porque El libro habla Supongamos De no suponer O sea Dejar de suponer Y las dudas Por ejemplo Hacen de que tú Supongas algo O sea Yo tengo una duda De Ay ¿Será que me es infiel? Y yo O sea Yo supongo Que me es infiel Yo supongo Que está Y me voy Comiendo allí Cuando hombre ¿Por qué no le preguntas? O sea ¿Por qué no te paras Y dices Oye O sea ¿Qué está pasando? O sea ¿Me está haciendo infiel? O es que ¿Quieres otras cosas? Preguntar ¿Qué cuesta? Claro que sí Claro que cuesta Y claro que es duro Y claro Porque claro Es que Si te responde Lo que no quieres Pues es una putada Pero Pero hay que hacerlo Es mejor que estarse comiendo la cabeza O sea Porque duermes mal Luego empiezan No sé Los dolores de estómago Yo no sé O sea El cuerpo también empieza A reaccionar diferente Cuando Cuando te vas comiendo todo eso Entonces Ante la duda Pregunta O sea Pregunta Busca el momento adecuado También No durante el sexo Por favor Ya les dije la otra vez De que Durante el sexo Hay cosas que no se pueden hablar Y esas dudas No hay que hablarlas Durante el sexo Hay que hablarlas Sí Después Después No sé Con tranquilidad Un sábado Así bonito Como hoy Te vas a caminar Y vas hablando De dudas O sea Coge un momento Para hablar de esas cosas Oye ¿Cuáles son tus sueños? Han cambiado Cuando los conocimos Quería hacer esto ¿Todavía lo quieres ser? O sea Todas esas cosas Yo creo que son bonitas Hablarlas en la relación Y como decía mi abuela Mejor una vez colorado Que ciento amarillo O sea Mejor que lo preguntes Una sola vez Y lo preguntes bien Y lo hables bien A que te estés poniendo mal Por ese tema Un montón de veces Hasta que al final estalles Sí Bueno Y puede terminar Una relación muy bonita Por esas dudas ¿No? Entonces Pues nada chicos Yo creo que esa es la conclusión A la final ¿No? Que llegamos con este tema Que O sea Que no permitas Que las dudas Saboteen tu relación Que hay muchas dudas O sea Todos las tenemos O sea Es normal Es O sea Es más normal De lo que imaginas No creas que eres La única O el único Que tiene dudas Porque no O sea Todos Como te digo Un día de relación A 20 años de relación Tú vas a tener dudas Sí Entonces Pues nada De hecho La única relación Sin dudas La tienes con tu mano Y eso Porque a veces Empiezas como que A veces te preguntas Si será mejor la otra O cosas así Sí A veces O entrar un juguete O no sé Ya empiezas a A querer Meterle más cositas Bueno Vamos cerrando por hoy Sí Chicos Muchas gracias Por participar Qué rico haberles visto Un poquitico Aquí a los que están Internacionales Viajando Y que nos han saludado Un gusto Esperamos vernos pronto Será Esperamos verte Creo que vas a ir a Ah bueno Ahorita que ya se salió Pero bueno A ver si nos cuenta Que creo que va a ir a Madrid Ahorita en mayo Sí Entonces esperamos Esperamos verte por allí Que vamos a estar en mayo En Madrid De hecho tenemos un evento Sobre sexualidad y relaciones De pareja que vamos a hacer El once Entonces para los que estén Por Madrid Que les llame la atención Pues bueno Creo que esta semana Empezaremos a compartir La información de ese evento Para que se animen Y vengan Y hablemos de todas estas cosas De relaciones Y temas de sexualidad Que bueno Que a veces hacen falta Acuerdos Términos Cómo abrir Cómo cerrar Si sois abiertos Lo que se nos ocurra Estos eventos Casi siempre son A la medida De quien viene Exacto Y bueno Van a salir cosas Muy muy chulas de allí Así que Pues bueno Les contaremos Un poco más sobre ello Más adelante Pues nada Un abracito chicos Y ya saben A hablar Hablen más Chao Tan tan